Vemos que va a venir una tercera ola. Hemos cometido errores y es tan evidente. Es evidente que se han cometido errores. Luego, detéctalos, corrígelos. Ahora estamos hablando del problema de vacunación. Llevamos diez meses, espero que esté todo... No oímos nada más que mensajes diciendo, lo tenemos todo muy bien preparado. Espero que sea así. ¿Pero cómo va a estar preparado? ¿Cómo va a estar preparado si la Comunidad de Madrid lo dice? Oye, perdón un momentito. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que al final, los ciudadanos, cuando vemos todo esto, este, el férreo control que quieren tener unos pocos. La falta de organismos independientes que controlen desde fuera. Las comunidades autónomas, ¿por qué tal? Porque se les ha dejado. Se les ha dejado, ¿pero por qué se les ha dejado? No se les ha dejado porque seamos unos federalistas maravillosos. Se les ha dejado porque son los que dan las malas noticias y las buenas las da el gobierno. Y al final, ¿qué decidimos los ciudadanos? Oiga, es que nosotros mismos nos tenemos que proteger. Y por cierto, que no nos echen la culpa a los ciudadanos de lo que pasa, ¿eh? Que los ciudadanos bastante estamos haciendo.